¿Qué tal, Walter? Buenas noches a vos y a la audiencia. Bueno, Walter, contame acerca de esta información que tal vez puede ser errónea o no, que se podría salir a las calles o a los barrios a hacer un testeo. ¿Es cierto o no? No, en realidad se propuso a la gente acá del Comité de Crisis Local, que es algo que se ha venido haciendo en otras localidades cuando aparece una situación como la que está atravesando nuestra ciudad en estos momentos. Lo que se hace es un control o una búsqueda activa, pero no son testeos. Lo que se hace es un abordaje territorial. Se hace por barrio, con zonas, se hace un trabajo de casa por casa. En lo que se hace es un control de sintomatología. Se comprueban síntomas, se toma temperatura, se hace pequeña encuesta o se va teniendo en cuenta en la situación de cada uno de los barrios. Si en el futuro que haya algún positivo dentro de alguna de las casas en donde uno ha hecho el relevamiento. Si van a tener la posibilidad de hacer el aislamiento domiciliario de acuerdo a las características de la vivienda. Si esos vecinos van a necesitar hacer un aislamiento en los vivos extrahospitalarios que han determinado todos los municipios de la región. O sea que se acompaña. No hacen un testeo, no se hacen hisopados masivos porque está indicado por el protocolo del Ministerio de Salud de la provincia. No se hisopan asintomáticos. Lo que se hace es un control de síntomas. Cuando uno en ese trabajo encuentre en alguna vivienda algún paciente con algún determinado síntoma se le hace por 72 horas. Hay distintas modalidades pero se puede utilizar por 72 horas. Se le hace un seguimiento más minucioso para ver la evolución de la sintomatología que se detecte y ahí hay distintas conductas. Si se decide el hisopado después de continuar la sintomatología por las 72 horas, si la sintomatología aumenta o si se complementa con alguna sintomatología, si se puede decidir el hisopado. No que nada. Lo que se hace es un control de foco y un seguimiento para detectar, como bien lo dice el término que es del programa, personas sintomaticas que no hayan sido reportadas. Claro, tal cual. Entonces sería una prevención más exhaustiva. Por allí se podría hacer barrio por barrio. ¿Esto está ocurriendo, Walter, aquí en lo que es la región? ¿Salir barrio por barrio? Sí, se hacen en las localidades que se produce un foco. Esto no se hace antes de que aparezca un foco de contagio o que no se ha hecho antes. Pero hoy, por ejemplo, la región sanitaria participó de un programa de este sistema de TELAR en la localidad de Carabelas, donde aparecieron focos. Y colaboramos con el municipio de Carabelas. Hacerlo, lo hemos hecho en Salto en el momento que empezó con sus problemas. Lo hicimos también en distintas localidades de la región. Cuando aparecen los temas o cuando vemos que el control de foco es sostenido, perdón, cuando el foco es sostenido, aquí está la herramienta para la utilización de los municipios. Lo que quiero dejar bien en claro es que no es un sistema de testeos. No es un sistema de testeos. Es un sistema de búsqueda de sintomatología, elevamiento socioambiental también, y la salud, ¿no? Claro, no, no, está tal cual. Entonces, para que quede claro, que no se testea la gente, en este caso, como por allí se dijo, barrio por barrio, sino que se podría hacer, como vos lo decía, si aparece algún foco, ahí sí, trabajar a lo mejor en un barrio, obviamente para, bueno, obviamente corroborar a todas las personas, tomar fiebre, ver los síntomas. Bueno, es más claro que eso es lo que, bueno, obviamente queríamos aclararlo también, ¿no? Porque por allí también después, claro, se empezó a hablar en las redes sociales, donde, bueno, la gente, algunos están de acuerdo en que se haga un testeo masivo, pero bueno, obviamente que no está permitido por el Ministerio de Salud. Y bueno, también calculo, Walter, que sería imposible, ¿no es cierto? Es que no, según dicen los epidemiólogos y los infectólogos, hacer el test por PCR en pacientes asintomáticos, no es recomendado porque en el momento que una persona en la automatología tiene una muy baja probabilidad de que el test le dé positivo, y también hay una muy baja probabilidad de contagio de un paciente asintomático. Exacto. Entonces, a lo mejor que hoy me testean a mí, que estoy asintomático, me sale negativo, y empiezo a hacer síntomas de acá 48, 72, y me tienen que volver a re-hisopar, para re-hisopar en el momento de la sintomatología. Entonces estamos hablando de recursos, el tiempo del recurso humano, que hoy se cita muchísimo el tiempo del recurso humano del personal de salud, que está agotado, que está cansado, que en poblaciones como las hacen muchísimas tareas, el que hisopa, es el mismo que después tiene un periodo horario en la guardia, es el mismo que después en la clínica, es el mismo que después están llamados telefónicos de seguimiento para las personas aisladas. Hoy en día un personal de salud está trabajando entre 15 y 16 horas o más por día. y son los mismos que hacen todo. Eso pasa en todos los municipios de las características del nuestro, claro. Walter, ¿cómo está, si sabemos, la complejidad de la situación? ¿Esto tiende a bajar o todavía no se mira eso? ¿Cómo lo ven ustedes, así en la región cuarta? La cantidad de contagios que se están produciendo, porque bueno, nosotros no estamos en un... Estamos en un... Por ahí no me tengo que acostumbrar al delay, debo hablar encima tuyo, te pido mil discusiones. Estamos en un incremento, la duplicación de los casos se está dando en todas las localidades, así como se está dando en nuestra localidad, se da en todas las localidades, algunas han empezado antes, que nosotros, sobre todo las que están más cerca del segundo y tercer cordón del conurbano, en cuanto a localización geográfica, empezaron antes, se siguió sostenido en esas localidades, y está distribuyendo, así como pasa en el interior del PIS, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, un montón de otras provincias, bien, empezaron a duplicar los casos, bueno, nos ha tocado a nosotros, en nuestra región, también no podemos hacer futurología, pero creemos que estamos en el peor momento, y vamos a tener un tiempo más de duplicación. Vox, hay una cuenta relativamente sencilla, en contra confirmados y recuperados, con el número más, números menos, podemos haber andado entre los 200 y pico de vecinos que padecen actualmente el COVID, o han padecido y ya están recuperados, y somos casi 30.000 habitantes, o sea que hay 29.800 habitantes en la localidad de Colón, con posibilidad de que el virus es de muy facilidad, no hay medida sanitaria que pueda contrarrestar la responsabilidad que tenemos cada uno de cuidarnos, entonces, bueno, contagiar, va a haber un número de contagios importante, lo que tenemos que tratar es de que, sobre todo adultos mayores, las personas que tienen alguna enfermedad, pueda complicar el cuadro del coronavirus, y que cada problema más importante de su salud, seamos los que tengan más resguardo, sabemos que la única medida es la responsabilidad nuestra como ciudadanos, no tenemos otra, porque por allí vienen los contagios, pero bueno, ojalá que en algún momento, Walter, esto empiece, tienda a bajar, hoy cerca de 11.000 y algo, de nuevos contagios en Argentina, ni hablemos, ni hablemos de la cantidad también, de personas fallecidas por día que estamos teniendo, uno espera que todos los días los números bajen, pero vemos por allí que si no se toma, en este caso porque no hay que echarle la culpa a ningún Estado, ni local, ni provincial, ni nacional, ni nada, sino que acá pasa por una cuestión social lo que está ocurriendo ahora, entonces, si no baja por allí va a ser muy complicado, pero bueno, esperemos que se dé de un momento a otro, Walter. Mira, en nuestra región sanitaria, tenemos ejemplos claros de que distintos municipios, distintas modalidades, se podría decir más restrictivos, otros menos restrictivos, pero en todos los municipios ha pasado en mayor o menor medida lo mismo, en donde los contagios se dan y perduran un tiempo, porque dependen de las conductas individuales de cada uno de nosotros, y a veces las conductas individuales de cada uno de nosotros suelen fallar, nos relajamos un poco, nos tocó tarde, en otros municipios desde un principio empezaron a tener varios casos, entonces ajustaron las conductas, nosotros a lo mejor en la localidad de Colojas, Pergamino, no, son los tres municipios que en tarde llegó, los niveles puede haber producido a lo mejor algún relajamiento en la sociedad, en las conductas de cada uno, y bueno, si esto ha hecho que el virus se modifique. Muy bien, bueno, Walter, yo te agradezco un montón, bueno, que se haya aclarado esta situación de que no va a haber testeos por barrios, sí que se podría llegar a la posibilidad de ir haciendo, bueno, obviamente un recorrido por casas en algún momento, no ahora, tal vez si aparece algún que otro foco importante, se podría llegar a hacer, bueno, también es una disposición por la parte médica aquí local, también y la municipalidad, trabajar en conjunto con ustedes, con lo que tiene que ver con la región cuarta. Qué lejos quedó, Walter, como para ir cerrando, aquella charla que mantuvimos cuando habías asumido, en este caso, aquí lo charlamos, que fue en el mes de febrero, me quedé con eso, me quedé con eso, y bueno, como para ir cerrando, de que todavía no pasaba absolutamente casi nada, y bueno, llegó marzo y así comenzó todo esto, Walter, ¿te acordás? Sí, bueno, en esa época nosotros estábamos, cuando nosotros asumimos, teníamos dos complicaciones importantes en la región sanitaria, pero había dos complicaciones importantes, uno era la propiedad, teníamos una etapa de crecimiento sostenido en algunas localidades del partido, sobre la región, sobre todo en la localidad ribereña, ahí cerca del corredor del río Paraná, que le llamamos nosotros, acentuado el dengue, y lo otro que hemos corregido muchísimo, todavía falta, pero corregido muchísimo, el otro problema, era todo el sistema de derivación de pacientes, de pacientes con patologías graves, que por ahí no se pueden atender en las localidades como las nuestras, porque a nivel de complejidad menor, para poder acceder a esas patologías, bueno, gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se creó, y a pedido nuestro, por gestión nuestra, también se creó el SIS, que es un sistema de derivación de pacientes graves, hemos incorporado dos ambulancias de última complejidad, y médicos, y enfermeras, y ambulanceros, todos disponibles para integrarnos, nos integremos a un sistema de derivación provincial, así que bueno, eso lo he paliado en poco, me acuerdo que creo que fueron las cosas que hablamos en su momento, también bueno, la pandemia ha hecho que nos atravesara, y nos vaya a enviar un poquito el eje, pero no hemos tenido que descuidar las otras cuestiones, Exactamente, Walter, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo, y bueno, ya estaremos hablando en algún que otro momento. Un abrazo para vos, y quiero terminar agradeciendo el Nal de Salud, lo hago en todos los municipios donde colar, pero el esfuerzo que hacen, yo encima, bueno, acá tengo una cuestión afectiva, con todos los compañeros del sector hospitalario, hacen una tarea sobrehumana, incumpliendo múltiples funciones, haciendo llamados telefónicos, viven con una angustia tremenda, que después ellos vuelven a su casa, con la carga emotiva de contagiar a sus familiares, a sus seres queridos, o sea que recomiendo para el gran esfuerzo que hacen ellos, y a la población tratar de que volvamos a tomar conciencia de la necesidad del aislamiento, de la distancia social, el uso del tapabocas y la higiene de manos es fundamental, son herramientas muy sencillas, muy económicas, pero que las tenemos que hacer todos los días. Walter, muchas gracias, hasta luego. Ahí estábamos, el doctor Walter Martínez.